Hablar de coleccionismo es algo que uno lo va adquiriendo a través del tiempo. O sea, hace 49 años compré mi primera pintura de Ricardo Juchman, mi socio en Nasta, que falleció hace poco, y realmente yo no sabía nada de pintura, sabía muy poco de arte, y siempre cuento a la gente cuando fui por primera vez a Europa y entré al Museo del Prado, y estaba así, imagínense, tenía 24 años, todo apurado, digamos, y le pregunto a un señor, uno de los cuidadores del Museo del Prado, y le digo, ¿dónde están las pinturas famosas? Y el hombre me dice, hombre, son todas famosas. Y yo dije, qué idiota, realmente hacer una pregunta así, pero lo digo para que nosotros perdamos el miedo al arte, porque venimos sin información. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.